Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want 10 lines Lucky son, I'm done I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinkin' like we straight from the sea Wait, gotta be pussy like my mad air drippin' If you fuckin' with me then you fancy livin' Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Dolores sol está que quema y quiero amar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Por tu natura no tiene compa Donde la arena siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Leti, baby que paso Que paso Baila agua que hace calor El negrito claro Ozuna Ay, music, ay, flow Ay, el químico Dímelo, otra vez Ya yo Dímelo, otra vez Dímelo, otra vez Dímelo, otra vez Dejame, water Dímelo, otra vez Dímelo, otra vez Dímelo, otra vez Dímelo, otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!